Desde Chiapas para el Mundo, musical, poemio de Manolo Riz Era una tarde de primavera, cuando los rayos del sol morían Cuando en la reja de mi ventana, una paloma que así decía Soy mensajera, vengo de lejos, para decirte que no se acerco Traigo la pena del que te adora, que no suspiro casi más de eso Vuelve le dije, vuelve paloma, ahora dile que yo te envío Dile que llevas sobre tus alas, tienes un tiro en el pecho mío Recordando a Rigo Tobar Al descanso Pasó aquel año y volvió el invierno, era una tarde nublada y fría Cuando en la reja de mi ventana, una paloma que así decía Soy mensajera, crucé los mares, cansada vengo, rendida y triste Porque te traigo sobre mis alas, de unos amores que ya perdiste Vuelve le dije, vuelve paloma, ahora dile que yo te envío Oculta el pico bajo sus alas, cayendo muerta sobre la nieve ¡Gracias, gracias Palomita, que le abriste los ojos! ¡Gracias! Hoy mensajera, crucé los mares, cansada vengo, rendida y triste Porque te traigo sobre mis alas, de unos amores que ya perdiste Vuelve le dije, vuelve paloma, ahora dile que yo te envío Oculta el pico bajo sus alas, cayendo muerta sobre la nieve Y el sol se va con sentimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!